Daniel Navas, Manuel González Cárdenas y Lorenzo Martínez. De la mañana ya se nos pasó el deseo, no pudimos agarrarlo. Pero igual, igual. Hay que parar a las 11 de la noche. Pidan deseo, de corazón. Si de verdad lo piden de corazón, se les va a cumplir. Mira, este fin de semana, qué loco lo de Taylor Swift. O sea, como que pudo haber sido tendencia... Es tendencia por dos cosas. No, pero por la segunda cosa no fue. Porque estaba leyendo en el país de España que decían que Taylor Swift... A ver, para entrar en contexto. Este fin de semana, Taylor Swift fue noticia por la Casa Blanca y por el fútbol americano. Exactamente. Por la Casa Blanca, ¿por qué? Porque Taylor Swift desde hace rato está intentando demandar todos los medios electrónicos que han publicado imágenes de deepfake, imágenes falsas, en videos para adultos. Y esa noticia viene pasando desde hace mucho tiempo con distintas figuras femeninas del entretenimiento. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Pero viene a ser Taylor Swift la que prende la alarma en la Casa Blanca y este fin de semana, el viernes por la tarde, se pronunciaron en la Casa Blanca diciendo que era un asunto alarmante el tema del deepfake con Taylor Swift y todas las mujeres que han sido víctimas de esa tecnología. Entonces, por esa parte, fue tendencia. Porque ella dijo en algún momento que estaba estudiando la posibilidad de demandar a todos esos medios electrónicos. Pero vino a ser la Casa Blanca la que dio ahí como el golpe sobre la mesa para decir es, y entre comillas, porque literal dijeron, es alarmante. Y están buscando la manera de detenerlo porque ya se dieron cuenta que en verdad la situación es alarmante porque muchas personas pueden quedar engañadas pensando que es Taylor Swift la que está en esos videos. Y siendo una de las figuras con mayor influencia en los jóvenes del mundo, es gravísimo. Claro. Entonces, por esa parte, fue tendencia. Pasó el sábado y el domingo, al día de ayer, el novio de Taylor Swift queda campeón de una de las divisiones de fútbol americano. No sé nada de fútbol americano. Y su equipo va al Super Bowl. Exacto. Los Kansas City Chiefs. No, Baltimore. ¿Ves Baltimore? Sí, es de Baltimore. Bueno. Travis Kelsey, jugador de fútbol americano, que es novio de Taylor Swift. Ayer Taylor Swift lo estaba acompañando en el juego. Sí. Quedó campeón y queda seleccionado para la final, que es el 11 de febrero, el Super Bowl, en donde va a estar Osher. Osher en el medio tiempo. Exacto. Entonces, los fanáticos comenzaron. Ah, bueno. Sí, sí, son los Kansas City Chiefs. La Liga Nacional de Fútbol. Ok. Entonces, los fanáticos, el día viernes, cuando surge esto de la Casa Blanca, comienzan a escribir en X todo el tema de Taylor Swift y la hacen tendencia. Y Elon Musk y su equipo decide bloquear todo lo que tenga que ver con Taylor Swift para limpiar el contenido que hay de Taylor Swift en la red social. Cuando gana el novio de Taylor Swift anoche el juego, todo el contenido de Taylor Swift sigue siendo bloqueado. Entonces, pudo ser tendencia su novio, pero ella no. Porque X estaba trabajando en bloquear todo eso. Es que tiene que ser muy difícil hacer todo eso. Pero es bien loco porque entonces es como en un fin de semana, fue tendencia una vez y la segunda vez que pudo haber sido tendencia por haber acompañado a su novio no lo fue por un tema de back-end, como de solucionar todo el tema del contenido prohibido de Taylor. Y ahora está la duda si Taylor Swift va a ir al Super Bowl o no. No, porque Taylor Swift el 11 de febrero va a estar en la primera vuelta de su gira por Europa. Exacto. Entonces, si ella lo va a acompañar en el Super Bowl o no, porque tendría que agarrar un vuelo que sí de 7 horas para ir al juego. Está complicado. No, y bueno, también la gira de Taylor Swift es muy demandante. Son 3 horas de show aproximadamente. O creo que superan las 3 horas de show, si no me equivoco. Era's Tour, que ha sido la gira más lucrativa en la historia del entretenimiento en el mundo. Y ahora va para Europa. Va a estar visitando el viejo continente este 2024, después de haber tenido, bueno, en 2023, más que exitoso. Es la más lucrativa de la historia. Obviamente se conoce que tiene su relación con Travis Kelsey, el jugador de los Kansas City Chiefs, que como dijo Data, ayer se coronaron campeones de la división y van ahora por el Super Bowl, que es el Super Tazón, que es el campeonato final, la final final, este sí punto ex. Dije que era de Baltimore porque ahí estaban jugando. Ah, ok. Ayer también estaba Eminem en uno de los juegos, porque los Detroit Lions también tenían la posibilidad de ganar y no ganaron y se le vio... Seguro estaba bravo. Estaba bravísimo con los fanáticos haciendo cosas y diciéndole cosas a los fanáticos del equipo contrario. Pero bueno, eso es Eminem. En el caso de Taylor Swift, se dice por ahí que si Taylor Swift va al Super Bowl, va a existir la Taylor Cam, 100%. Claro. Que ya existe de por sí. Es difícil porque mira, la gira empieza en Tokio. Cuatro noches en Tokio. El 7, el 8, el 9 y el 10 de febrero. El juego es el 11. ¿Y cuál es el próximo? Después se va a Melbourne y Sydney, Australia, en otros seis shows hasta finales de mes, y a Singapur en marzo. Pero dice cuál es la fecha de... No, no, busca la fecha. Vamos a ver si Taylor Swift va a ir al Super Bowl. Porque no le tenemos el WhatsApp todavía, pero si no le preguntáramos. Le podemos preguntar a Dua Lipa. Eso. Exacto. Tendrá, sí, con eso, no sé. El próximo show, después del 10 de febrero, es en Melbourne. Vamos a buscar aquí. En Australia. Si el show es que si el 13 de febrero sí se lanza el viaje. Yo creo que sí. Sí se le debería lanza el viaje. Pero si el show es el... No sé, pero es que también es un viaje. Mira, 2024. 2024. En el Tokyo Dome, en Japón, del 7 al 10 de febrero. Después, en Australia, del 23 al 26. No, si llega. Si llega, si llega. Se viene la Taylor Cam, muchachos. Creo que la gente va a estar más pendiente de Taylor Swift a nivel mundial. Pero tú dices que se va a lanzar un viaje después del show en Tokio para estar al día siguiente. Sí, vale, claro que sí. Duerme en el avión. O sea, no tiene que ser migración como los mortales, no como nosotros. Sí, bueno, es verdad. Que hay la maleta, la cosa. No, no, no. Eso no le impide estar el 11 de febrero en el Aljand de Las Vegas. Pendientes. Y bueno, esa misma tarde, noche en realidad, veremos a Usher siendo el espectáculo del mediotiempo. 9000 kilómetros de distancia se separan a Taylor Swift de Travis Kelce y el Super Bowl. No, sí llega, sí llega. Taylor Cam se viene con todo. Un vuelo de alrededor de 11 horas. Bueno, ahí es como para ver un poco de serie. 11, 29 de la mañana a la vuelta más den aleatorio, pero antes. 17 usos horarios distintos de Tokio a La Mega. Talento nacional por La Mega. La Mega. El trend en el que quieres estar. Donde sea.